Hola de nuevo, esta vez nos enfrentamos a la técnica de hibridación in situ de ácidos nucleicos. Esta técnica es una mezcla de técnicas moleculares y técnicas microscópicas. ¿Para qué nos permite? Pues nos va a permitir localizar secuencias de ácidos nucleicos específicos dentro de una célula o en un tejido. Se basa en la creación de una sonda marcada que va a ser compatible con la sonda que nosotros queremos localizar. Tiene y consta de distintas fases. La primera de ellas sería la preparación de esta sonda seguida con una preparación del tejido. Cuando esto lo tenemos preparado, la tercera fase es la hibridación de sonda más tejido y por último la detección de la señal que habitualmente conllevará un método de inmunocitoquímica. Iniciamos con la primera parte, preparación de la sonda. El marcaje de esta sonda puede ser directo o indirecto. Va a ser directo si utilizamos una molécula marcadora que nos permita la visualización de la señal directamente tras la hibridación. Es el caso de las moléculas marcadoras fluorescentes. Y el método indirecto se basa en la utilización de moléculas marcadoras que después para poder detectar la señal van a requerir un proceso de inmunocitoquímica. Independientemente del método que elijamos, los sistemas para sintetizar la sonda van a ser los mismos y en la parte inferior de la diapositiva tenéis algunos de los que habitualmente se utilizan. También os he puesto una imagen donde podéis ver cómo sería una sonda marcada de RNA, marcada en concreto en la uridina y que es complementaria con la secuencia de DNA molde que nosotros queremos localizar. La segunda parte sería la preparación del tejido. El tejido, esto solamente lo haremos con tejidos, no con células, el tejido lo vamos a fijar primero. Las fijaciones van a ser químicas habitualmente y va a depender del tipo de fijador. Con la fijación lo que queremos es preservar las características del tejido como cuando estaba vivo. En segundo lugar lo embeberemos en parafina y después seccionaremos. En la imagen se puede ver un ejemplo de todo el proceso hasta conseguir que el tejido esté ya depositado en portaobjetos. En tercer lugar hibridación de sonda más tejido. Antes vamos a preparar el tejido, vamos a hacer un pretratamiento. Inactivaremos los enzimas endógenos e hidrolizaremos las proteínas. La hidrólisis de la proteína nos va a permitir despejar el camino para la sonda para que alcance su diana. Y por último hibridación. La hibridación se va a realizar a una temperatura que dependerá de las secuencias que vayamos a detectar y también de la solución de hibridación que utilicemos. Una vez hemos hibridado vamos a detectar la señal y aquí dependerá si hemos utilizado un método directo o indirecto. Si es directo iremos directamente con el portaobjetos al microscopio y veremos la señal porque son sondas fluorescentes como el ejemplo que os he puesto. En cambio si es un método indirecto hemos de pasar a realizar inmunocitoquímica. ¿En qué consiste la inmunocitoquímica? Bien, pues vamos a incubar con un anticuerpo que va marcado, fusionado a un enzima. Este anticuerpo es específico y reconocerá solamente la molécula marcadora. Tras incubar con este anticuerpo lo que vamos a realizar es una reacción enzimática. Los enzimas que habitualmente se utilizan pegados al anticuerpo son fósfata, salcalina o peroxidasa. Si por ejemplo hemos utilizado la fosfatasa utilizaremos los sustratos cuyas siglas son NBT y B y CIP para realizar la reacción. Esta produce un precipitado de color púrpura que es lo que nosotros visualizaremos en el microscopio y lo veremos tal como os muestro la imagen, una señal púrpura donde un gen se está expresando en óvulos de una planta. Y por último os he resumido muy brevemente una técnica muy compleja. Si os ha apasionado ir a mirar estas referencias bibliográficas y sobre todo este vídeo que es fantástico. Y gracias por la atención y hasta la próxima lección.